Este es un video tutorial producido por CAPI, Centro de Actualización Profesional para Ingenierías. CAPI es una empresa de derecho privado cuya finalidad es promover y desarrollar diplomados y cursos de actualización profesional para ingenierías, así como la asesoría y consultoría de empresas públicas y privadas, capacitando y difundiendo las tecnologías de la construcción e investigación académica, desarrollando proyectos de desarrollo en las diversas especialidades de la ingeniería en el Perú. Podemos también observar las cargas que se muestran a través de este comando, mostrar, mostrar cargas, y que han sido importados desde el programa ETAPS, por ejemplo para carga muerta, nos acercamos a alguna de estas zapatas, vemos que hay un nudo que representa el extremo de la columna, que está en ETAPS, y que genera 6 componentes de fuerzas, si hago clic derecho, también dentro de la lengüeta loads o cargas, para el nudo, perdón, le hago clic derecho al nudo, podemos ver toda la información de cargas que han sido extraídas desde el programa ETAPS, carga muerta, carga viva, sismo en X, sismo en Y, inclusive también las componentes modales. Si veo la definición de los patrones de carga, están todos los que se han usado en ETAPS, incluyendo las componentes modales, los estados de carga también, y esto en especial, que es información interna, solo se vería después del análisis, y que ha sido importado desde el programa ETAPS o SAP 2000, eventualmente. Dentro de las combinaciones, también se pueden observar aquellas que se han creado en ETAPS. Bueno, aquí hay un pequeño error, normalmente hay que crearlas manualmente, todas estas combinaciones, ya sea de acuerdo a la norma, o si no, los que vienen por defecto a partir del código de diseño indicado en el programa SAFE. Entonces, ahí vemos que participan todas las 22 combinaciones, ¿no? Algunas incluyen el sismo en X, sismo en Y, algunas incluyen los estados de carga espectrales, eventualmente, ¿no? A ver, veamos si aparece alguno por ahí. Acá hay un análisis de carga espectral, ¿no? Que lo ha transformado en un análisis estático, por eso es que hay componente positiva y negativa. En todo caso, ya este es un modelo diseñable, analizable también, ¿no? Y también podemos detallarlo, si le hacemos a ejecutar análisis y diseño. Para esto habría que preparar aún el modelo en cuanto a franjas de diseño, para zapatas, para zapatas combinadas, plateas, de ser necesario agregar vigas conectadas, entre otras cosas. Entonces, acá ya podemos revisar algo que es infundamental en el tema de cimentaciones, que son las fuerzas en reacción y lo que nos interesa a nivel de presiones de suelo. Por ejemplo, para una combinación básica de servicio, carga muerta más carga viva, podríamos ver cómo son las distribuciones de los esfuerzos en la cimentación. Podríamos verlo en términos de kilos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Cambiamos temporalmente esta unidad. Y podemos observar, ¿no? Que, bueno, aquí hay una escala de colores. Más o menos lo que está de color rojo es el esfuerzo que más se desarrolla en compresión. Más o menos 4 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, estas zapatas estarían básicamente subdimensionadas, porque el esfuerzo en el suelo llega a esfuerzos muy altos. Hay que recordar que aquí ya se incluye inclusive el peso propio de la zapata. En todo caso, deberíamos, pues, este... inclusive agregar la sobrecarga que se define reglamentariamente para el cálculo de las áreas de zapata. Sobrecarga de 500 kilos por centímetro cuadrado bastaría con agregar el estado de carga muerta, ¿no? En todo caso, esto está muy por encima de lo que estipula el esfuerzo de trabajo del terreno, digamos, de un kilo por centímetro cuadrado. Entonces, aquí es cuestión de jugar, cambiar dimensiones de zapata, aumentar fácilmente. Esto se puede editar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ahí al nudo, ¿no? Podemos pedirle a Save que desactive la propiedad invisible. Y aquí yo veo el nudo. Lo veo en 3D. Le doy un display de cargas. Vamos a asegurarnos de que exista la carga en alguno de estos nudos, ¿no? O en una vista en planta. Entonces, uno puede corregir. Por ejemplo, esta zapata está muy pequeña. Muy pequeña. Entonces, básicamente, uno borra el área sin borrar el nudo, porque el nudo contiene la información extraída de tabs. Es decir, las cargas y todo lo demás, ¿no? Todas las cargas debemos mantenerlas en el dúo. Y puedo agregar simplemente, pues, con este ícono, ¿no? Dibujar áreas alrededor de nudos con ciertas dimensiones. Entonces, aquí mi propiedad de zapata se llama esto, zapata. Y le puedo aumentar a 3,50 metros por 3,50 metros, por ejemplo, el área de zapatas. Hago clic acá y se dibuje el área. Que eventualmente se debe apoyar. Lo selecciono y lo asigno las propiedades de apoyo del tipo suelo rígido, que es el coeficiente de balasto. Y de esta manera podríamos corregir, ya sea a mano alzada, dibujando formas rectangulares o ayudados de ejes, para poder dibujar exactamente. O, si no, formas poligonales, por ejemplo, para dibujar platea de cimentación. Y así vamos corrigiendo, ¿no? Entonces, esta era una zapata que fallaba. Si ahora le doy F5, ¿no? Y seguimos revisando las reacciones en el suelo, a nivel de presiones en el suelo. Pues, vamos a ver que, en este caso, vamos a darle display, mostrar las reacciones en el suelo, presiones. ¿No? Se han redistribuido. No, y una vez corregida la dimensión de esta zapata, que anteriormente fallaba, porque no cumple con el esfuerzo máximo del suelo, ¿no? Si le damos mostrar ahora fuerzas de reacción al nivel de presión en el suelo, para el estado de carga de servicio. Vamos a revisar que ahora los niveles de esfuerzos aquí han bajado. Han bajado hasta aproximadamente 1.3 kilos por centímetro cuadrado. En resumen, entonces, una primera etapa en el diseño de una cimentación corresponde en determinar correctamente las áreas de zapatas. Cuando estas están bien definidas, ya podemos agregar nuestras franjas de diseño de manera conveniente, y luego proceder con el detallado. Diseño y detallado para tener las áreas de refuerzo, capa inferior, capa inferior, para cada uno de estos elementos estructurales. Eventualmente se pueden agregar vigas conectadas, que también son diseñables por el programa SAFE. Recorremos, además, que el chequeo por puncionamiento se puede revisar aquí, con este comando, mostrar chequeo por puncionamiento, pero SAFE solamente calcula el puncionamiento en elementos que no tienen vigas conectadas ni vigas de cimentación. La recomendación sería, primero, chequearlas sin vigas y luego agregar las vigas al modelo para proceder con el diseño estructural y el detallado. Esto completa el modelo de ejemplo.